Es necesario que la gente solucionara los problemas tan graves por los que pasó y creemos que sigue pasando. No nos parece que esto haya pasado y haya terminado. Volver a las casas en ese estado es algo muy delicado y además que hay un montón de gente en el campo que está aislada, que todavía sigue aislada. Pero bueno, por supuesto teníamos ganas de decir un montón de cosas relacionadas con el tema que en realidad es reafirmar lo que veníamos diciendo, creo que desde siempre, desde que nos formamos y es básicamente que vivimos en un sistema donde aparentemente el hombre puede hacer cualquier cosa y no pagar las consecuencias y se ha puesto eje solamente en lo material, en el corto plazo, no se piensa a largo plazo y se gobierna, se vive y se produce sin tener en cuenta el lugar, el entorno, el lugar donde estamos viviendo, básicamente sin tener en cuenta el ambiente. Todos sabemos que estamos en la Cuenca del Salado, en la Pampa Deprimida, es probable y de hecho hay mucha gente que vivió siempre acá que sabe que Saladillo puede inundarse pero creo que en los últimos años, creemos todos que en los últimos años se ha agravado una situación de avance del urbano sobre lo rural sin ningún tipo de planeamiento donde se hacen barrios nuevos en lugares que se sabe que se inundan, sin desagües, barrios marginados y postergados como el de la 31, sin cloacas, donde hay una ruta que actúa como dique, sin desagües y los barrios nuevos se inundan, es decir que no hay ningún tipo de planeamiento y por otro lado creemos que se suma eso, por lo que decía antes de hacer ejes solamente en lo material, se suma un cambio en el uso del suelo que ha tenido Saladillo, que a nuestro criterio es gravísimo, que se refleja en la enorme cantidad de canales clandestinos, que con cualquiera que uno hable enseguida le dicen, sí, en tal lado hay un canal, en tal lado hicieron otro, incluso hay publicidades donde dicen, canalice su campo, lo vemos, sin ningún tipo de autorización y creo que hay responsabilidades compartidas, digamos, a nivel local es evidente lo que ha pasado, la improvisación cuando tuvimos el agua y la gente tuvo el agua encima, de no saber muy bien para dónde iba el agua, para dónde va, para dónde vuelve, canales tapados sin mantenimiento, tubos que no dan abasto, que también están tapados, falta de maquinarias, pero también tenemos que tener una mirada de salir un poquito de lo local, nos parece a nosotros, porque no está inundado nada más que Saladillo, está inundado Saladillo con un montón de problemas locales que hay que atender, pero también está inundado no sólo la Cuenca del Salado, no sólo los partidos que nos rodean, sino que también está inundado la Pampa ondulada, sectores del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, quiere decir que hay algo en común, algo que junta todo eso y creo que es ese modelo del que yo empecé a hablar al principio, este modelo donde el hombre es parte de un engranaje de un sistema materialista, absolutamente materialista, y nosotros vemos también, muy alarmados, que Saladillo está perdiendo esa conexión con la rural, esa vida rural que caracterizó a Saladillo, lo está perdiendo, se está transformando cada vez más en una ciudad netamente urbana, con todo lo que esto implica. Y entonces, bueno, creemos que es indispensable que una vez superado este problema, que no creo que sea fácil superarlo, no volvamos a caer otra vez en lo mismo. No nos parece que lo que ha dicho la naturaleza sea solamente que tenemos que hacer obras, si las obras las hacemos en contra de la naturaleza, esas obras no van a servir para nada. Y en poco tiempo vamos a estar hablando de las sequías. Entonces, tenemos que hacer, tampoco nos parece que sea un problema solamente de ingenieros hidráulicos, nos parece que necesitamos un equipo multidisciplinario, acá hay que tener una mirada en conjunto, una mirada sistémica de un montón de miradas para realmente poder resolver esta situación. Se habla mucho de la simbra directa, yo no quiero entrar en una cuestión de discutir de tecnologías, porque me parece que es mucho más grave que una tecnología. El problema de la siembra directa, tal como fue adoptada en Argentina, es que forma parte de un modelo superior, es simplemente una técnica de laboreo la siembra directa, ni más ni menos, es una técnica de laboreo nada más. Pero forma parte de un modelo mucho más grave, mucho más crítico, que es el modelo del agronegocio, que es el modelo que nos ha hecho convertir en un país productor de commodities para el extranjero, sin pensar en la producción de alimentos sanos, que es un país que se ha comido cañadones, que también retenían agua, que también hacían que el agua escurriera más despacio, como dicen que hacen los rastros con la siembra directa, pero eso lo hacían los bajos. Tenemos el ejemplo claro del humedal de Indio Muerto, donde se ha canalizado y nadie puede hacer nada para cerrar esos canales. Y como esos canales, hay cientos de canales, y no solamente en Saladillo, en todos lados. Y nadie puede hacer nada, aparentemente, para solucionar ese tema. Entonces, la salida a esto es compleja. O sea, la verdad que a nosotros no nos parece que se solucione fácilmente. Por supuesto que hay que actuar local. Lo que ha ocurrido en los barrios es tremendo y no puede volver a ocurrir. Eso no cabe ninguna duda. Pero creemos que es algo mucho más grave que hacer un canal o una alcantarilla tapada o no tapada. Acá hay un modelo que nos está poniendo en aprietos. Porque se está viviendo, como dije antes, se está gobernando y se está produciendo en contra del entorno, en contra del ambiente, en contra de lo natural.